Difícil es la vida cuando existe certidumbre Y que feo sabe la muerte cuando se hace por costumbre Hasta mi cuerpo arribaron mil citas inesperadas Una se quedó conmigo y las otras iban de pasada Unas caras con asombro y otras más desfiguradas El doctor viene en camino de seguro y a no tardar La esperanza seguía viva, pero la sangre me abandonaba Preguntaba por mi estado, pero nadie contestaba ¡Fuego! 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 Con la mirada hacia el techo, y una movilidad nula La ansiedad y el desespero, con el miedo se acumula ¿Cómo pasaron los hechos? Preguntaba Perita ¿Qué señor? Ahora le contesto solo de que la juaje Y es que ¿cómo se prepara para dejar esta vida? Si yo no compré boleto y estaba de salida Quisiera ser catarino pa' curarme con saliva Luego la esperanza se quedaba pero el tiempo se me iba Con la calma por minuto y el suelo por segunero Con una fiera enchaulada a punto de perder el cuero El doctor ya está llegando, preparen bien al paciente Paciencia es lo que no tengo, espero y no haya inconveniente Por si acaso no la libro, algo más quiero pedirles No me creen, no me entierren, por si ya no quiero morirme Es que en casos como este siempre tiendo a arrepentirme Ya se me acabó el papel, es tiempo de despedirme ¿Quién es lo, parente? Si no me muero, pues no, vieja